Uno de los problemas yo creo que tiene la comunidad el tema del transporte, aunque ese día que está muy bullado, pero seguimos con el mismo problema. Te fijas, hemos tenido muchas reuniones con la autoridad, con la Seremia de Transporte, pero la Seremia de Transporte hasta el momento no ha dado la solución correspondiente al problema que tiene el Osornino. Todavía tenemos gente que espera 45, 50 minutos, hasta una hora esperando una micro. Oye, es increíble, tenemos barrios que esperan 15 minutos en el día. Una micro no es justo, no es posible. E incluso se dan el lujo estas líneas simplemente de no trabajar los días domingos y los festivos. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué servicios ellos entregan a la comunidad? Es decir, como dijo un empresario, según él, Osorno tiene el mejor servicio de transporte del país. Lo encuentro absurdo.